Acá estamos en la plaza de Villa Las Rosas, donde se ha caído este árbol de muchos años, con la señora Elsa, que ella nos va a contar, porque sabe más o menos cuántos años tenía este árbol. ¿Qué tal? Buen día, Elsa. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Y yo estoy acongojada porque era la estrella de la plaza nuestra, ¿no? Y bueno, pero claro, los años hacen lo suyo y las plantas también sufren lo mismo. Y bueno, me doy esta mañana con esta novedad, y nos causa una pena grande, pero como ya estaba, tenía muchos años, también ya... ¿Más de 60 años? 65. Toda una vida acompañando a tantos chicos, grandes... Sí, los chicos que han jugado acá, todos nuestros hijos, los de los vecinos, los que se han ido, los que han venido... Claro, porque este barrio tiene 65 años. Yo me casé y vine, vine de acá. Claro, este barrio fue hecho en la época del hornero, del gobernador Durán, que le decían hornero, porque hizo tantos barrios acá en Sal, ¿no? Y bueno, y nosotros siempre tuvimos la suerte de tener esta placita, este... Y los chicos, todos, 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 venían a jugar acá, y los que no venían a jugar venían a sentarse, a pasar un plato. A tomar un martes. Sí, 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 sí. Así que lo vamos a extrañar. Exactamente, estamos hablando junto a las sombras de otro árbol, que también debe tener muchos años, este algarrobo, ¿no? Pero mirá lo que es el espectáculo este, este es un espectáculo, este árbol, ¿no? Me decían unos señores ya de años, que ellos cuando eran chicos jugaban en este árbol. Y que, digamos, medio que por eso ha quedado así, un poco desviado, porque venían todos a cabalgarlo a este árbol. Todos, todos, sí, sí, sí. Son árboles históricos, son árboles que han estado desde antes que se haga el barrio, ¿no? Claro. Que, este, y bueno, pasó, pasó la vida. Exactamente. Y aquel grande tuvo que irse, bueno. Y esa belleza, esa belleza de árbol, porque esa era la estrella de la plaza. Y bueno, hoy me despierto con la novedad que había ocurrido esto, y me dio mucha pena. Seguro, claro. Me dio mucha pena. Son cosas que se van viviendo en, digamos que van con la vida de uno, ¿no? Este, de repente, como un árbol en una plaza. Que nos dan sombra, que nos dan alegría, porque las plantas son la misma vida, ¿no? Que nosotros. Y bueno, los chicos, la plaza era de los chicos. Y de los grandes también. Mucha gente que, algunos novios, otros casados, que ven, pero todo el mundo venía a lo mejor con su mate o a charlar. Cuántas historias, digamos, detrás de un árbol, de una plaza, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, ellos son testigos de todo eso. Y nosotros que lo disfrutamos y los amamos, porque acá el señor Nicolini, Nicolini, que ha sido presidente del centro vecinal, él es un admirador, digamos, y un cuidador de este lugar, porque él está siempre mirando qué va a poner allá, está poniendo plantas nuevas. Y bueno, sí, hay gente que ama mucho esto y que esto merece ser defendido y amado porque nos da vida también a nosotros.